Tengo la mano super fría, tío. Tengo la mano super fría. Ay. No, no me super fría, no pudo. A toda velocidad. Acudan rápido. Vale, vamos a empezar. Tengo que ponerme los guantes. Encontré una llave. La llave no gira, pues es el de todo. Vale, pero voy a poner una canción que tengo en mente. Espérate. Hay un temazo que tengo en mente ahora mismo, la verdad. Hay un temazo, bro. Es que hay canciones que son muy antiguas que hay mucha gente que no va a saber que es esta, bro. O sea, es que vais a... Los que conozcáis a estos cantantes vais a flipar cuando la ponga. Voy a entrar a toda velocidad con un deportivo rojo. Vale, a ver si la puedo poner ya de una. Es que tiene mucha intro. No. Solo por aquí. Bla, bla, bla. Siempre te llamo en saludar y no contestas. Te escribo al fin y no contengo una respuesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Voy para tocar si mi mamá dice que no estás. Ya me canse, su diferencia me molesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Hasta cuando bajo tu capla, bla, bla. Dice que me quieres y después te vas. Ya mi corazón pasa como tú y siempre fueron. Bla, bla, bla. Hasta cuando bajo tu capla, bla, bla. Dice que me quieres y después te vas. Ya mi corazón pasa como tú y siempre fueron. Blah, blah, blah Aquí pasa por, yo enamorado, lo compongo Por amor hasta que sea la música Y el repos, el beat, el bravo en el campo Bacando a otro lado, ahora me encuentro aquí Canta todo, lo van a ver los corazones Cada vez más calzura, pero es la altura Me enamoro de escogimiento de cintura Me dice que al otro, me apante, cintura, cintura, cintura Te lo pones, me apagas, me apagas Te lo pones, háblame claro Es full corina la canción, en verdad. Todos bailando en el chat, como me gusta. Tengo que adelantarlo, me da algo, me da algo, me da algo, me da algo, me da algo. ¿Lol? ¿Lol? ¿Se ha matado? ¿Lol? 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 ¿Lol?